Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi linda flor Por eso me voy Dime que lo que tienes es Que yo no puedo olvidarte Mira, mírame mi niña Mira que mi alma sangra Música Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Dime que lo que tienes es Que yo no puedo olvidarte Mira, mírame mi niña Mira que mi alma sangra La, 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 la Gracias.